El equipo de PZ Futsal recibió el pasado fin de semana nada más y nada menos que al tricampeón de la Liga Premier costarricense, el equipo de Borussia Futsal. Tras un vibrante duelo, los generaleños se sobrepusieron a una desventaja en casi todo el duelo para ganar sobre el cierre 7-6. En el equipo de Borussia resaltan la entrega del equipo generaleño y reconocen que este torneo de Liga Premier, que sea vecina, será muy complicado. Sí, muchas gracias por la invitación. Vinimos a proponer a jugar un lindo partido. Lastimosamente no se nos dio, pero muy buen fogueo y vamos a seguir dándole. Esto es una antesada a lo que van a encontrar ustedes en el torneo nacional. El equipo de Borussia con un atestado bien grande, sin duda alguna es el campeón a vencer. Sí, sí, pero igual nos falta trabajar más, seguimos jugando, seguimos trabajando y vamos para adelante. Por su parte, en el cuerpo técnico tienen claro que el fogueo fue de mucho provecho para ver jugadores que pueden ser tomados en cuenta para la Liga Premier. Yo creo que nos sirve mucho, evidentemente el fogueo. Nosotros acabamos de terminar el torneo de Copa. Estamos también en una eliminatoria de juegos. Todos los chicos que vinieron hoy están siendo tomados en cuenta para el torneo nacional también. Yo creo que es muy importante que ellos se vayan fogueando. Y creo que tratamos de hacer un buen juego. O sea, vinimos a plantear lo que nosotros sabemos hacer, que es jugar futsal. Al final no se da el resultado, pero yo creo que la afición se divirtió bastante. Y dicen estar anuentes a ayudar en lo que sea necesario para que la gente colabore con el desarrollo del Fútbol Sala en Pérez Celedón. El pueblo de Pérez Celedón siempre ha sido un fiel seguidor del Fútbol Sala. Esta es una cuna del Fútbol Sala y yo creo que hay que recuperarla. Y si Borussia puede contribuir a que Pérez Celedón se reinserte en el Fútbol Sala, tenga por seguro que lo vamos a hacer con mucho gusto. Por su parte, en el equipo generaleño dicen respetar la trayectoria del equipo de Borussia Futsal. No solo tricampeón nacional, sino también campeón de juegos nacionales y tercer lugar en el Mundial de Clubes. Y por eso son conscientes de la importancia de este triunfo. Sí, no. De verdad, un gran rival. Es un honor para nosotros como nuevo inquilino de la Liga Premier, pues recibirlos acá. Obviamente faltaron figuras de ellos que son importantes también, pero igual todos en un equipo pues son importantes y la verdad es buen sparring. Buen sparring, la verdad. Tuvimos que subir un poquito el nivel porque estábamos empezando un poquito lentos, por decirlo así. No estábamos presionando, pero gracias a Dios se nos da el resultado y como decía usted, gracias a Dios los remates pues entraron en hora buena. Sí, no. Muy bueno. La verdad que nosotros tenemos la mentalidad de ganar este porque ya empieza Premier y nosotros queremos compensar con el pie derecho y así lo hicimos. Bueno, ¿qué viene para este equipo de peseta Futsal luego de este gran examen, digo yo, que es contra el equipo de Borussia? No, muy buena, excelente prueba. Borussia sabe que Borussia son los mejores equipos aquí en Costa Rica y ya no estuvo fácil, no estuvo fácil, pero nosotros tenemos una gran mentalidad y queremos hacerlo otra vez. Durante la transmisión del duelo se contó con la participación de Roberto Mata, analista de Fútbol Sala quien afirma que PZ Futsal será un rival muy competitivo y que las visitas al polideportivo serán difíciles para cualquier rival. Un rival para el Borussia, un gran partido y creo que esto se puede calificar de una forma, el termómetro para los equipos del cerro para allá, decimos nosotros, van a venir a sufrir aquí. ¿Por qué van a venir a sufrir? Porque aquí hay hormona, aquí hay entrega, aquí hay capacidad, hay estrategia deportiva y por supuesto hay un gran apoyo y eso es lo que hace grande para que estos equipos puedan sobresalir. Creo que la tarde de hoy Pérez de León se enganó con una linda actividad, la selección de Futsal femenina y en este caso el Borussia vieron un gran espectáculo, dichosamente para los intereses de cada entidad sacó el marcador necesario para poder engrandecer más y creo que esto lo que ayuda es a la comunidad, ayuda al deporte en general y por supuesto vamos en crecimiento que es lo más importante. La Liga Premier arranca en el mes de mayo. La Liga Premier arranca en el mes de mayo.